Los efectos del endeudamiento de las comunidades autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a universidades, están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable. Esto se contradice con el discurso político de que nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento. Sin inversión en educación superior, ni en investigación, desarrollo e innovación, será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y sin conocimiento no habrá progreso. No es tanto un problema económico el que aquí tenemos que poner sobre la mesa, sino es un problema de factor humano. Como os he dicho, lo que está en riesgo ahora es un retroceso de muchos años en pérdida de capacidad competitiva, gracias a que no se dan las condiciones para que nuestro factor humano, el que está mejor preparado que nunca, la generación mejor preparada que nunca antes ha habido en la universidad pública, pues ese factor humano ve peligrar su promoción, ve peligrar incluso sus puestos de trabajo dentro de la universidad. Y ese factor humano afecta a profesores, investigadores, gestores y también a los estudiantes a los que un cambio de modelo en el acceso a universidad puede determinar una ruptura del principio de igualdad. Y yo quiero mostrar mi preocupación por la pérdida extraordinaria de imagen del papel referencial que Andalucía y España han venido jugando como lugares de destino para la formación de educación superior en ámbitos tan importantes para nosotros como la América Latina y todo el Magreb, muy singularmente el Reino de Marruecos, repito, va a sufrir un deterioro que costará mucho tiempo reparar.